Con sus trajes de colores al son de los tambores Se acerca el carnaval Bajo la luz de los faroles Desfilan los ratones de la banda oriental Jopos, pañuelos y zapatos Se relaven los gatos que salen a cazar Y en el cordón de la vereda Descuentrase la rueda para verlos bailar Y que ver bastones y sombreros Saben que ratones canto Ven salen a bailar por la calle sin parar Saben a bailar cuando llegue el carnaval Saben a bailar por la calle sin parar Saben a bailar cuando llega el carnaval Toda la cuadra está de fiesta cuando sale la orquesta Lungo pa'l callejón Y aunque las vecinas protestan La hora de las siete Pura murga y ratón Batoneando en los rincones A la murga de ratones Por todo el otro baile Y aunque solo comen queso Se alegran con un beso Si es todo lo que hay y te ves bastones y sombreros ¿sabes qué? ratones cantos ven la calle sin parar cuando llegue al carnaval la calle sin parar el sol no baila cuando llegue al carnaval son una luna enamorada comparte las llamadas y su alegre cantar pulga, cantón, ve y batoncada recorren las bajadas y llegan hasta el mar y te ves bastones y sombreros ¿sabes qué? ratones cantos ven la calle sin parar la calle sin parar cuando llegue al carnaval la calle sin parar la calle sin parar cuando llegue al carnaval la calle sin parar la calle sin parar la calle sin parar cuando llegue al carnaval la calle sin parar la calle sin parar cuando llegue al carnaval ¡Gracias!